Hola, ¿cómo están? En esta ocasión sigo apoyando a mis estudiantes de ingeniería agropecuaria en cuanto a la medición de áreas. Trabajamos mucho, un ejercicio, hemos trabajado mucho en este mes, ejercicio de determinación de áreas de triángulos. Esto nos ha llevado a muchos conceptos asociados a los triángulos, bueno, posicionados en el plan. Y nos ha articulado con la materia de topografía para los ingenieros agropecuarios, en la que también hacen procesos de determinación de áreas. Y utilizan muchos conceptos como el concepto de escala, en el que el dibujo, pues, que representa la región a la que se va a determinar el área, pues tiene unos tamaños y que representan los tamaños reales de la región, valga la redundancia, real. Y que para convertir las medidas del dibujo en las medidas reales y viceversa, pues utilizan factores de conversión. Entonces, se llegó también a ese concepto que nos ayudó muchísimo. Entonces, los conceptos asociados, voy a ponerlo aquí, en los establecimientos de requisitos, pues, que sería bueno a los estudiantes formarlos en factores de conversión y cómo convertir medidas de dibujos en medidas reales. Y cómo convertir medidas de dibujos en medidas reales. Entonces, reflexionamos mucho sobre el manejo en poder pasar de la medida en el dibujo o la representación gráfica a la medida en la representación, pues, de la medida de la región real. Ese es uno de los conceptos que se trabaja y que en topografía vemos que también se articulaba, ese concepto de factor de conversión, que viene siempre de una equivalencia entre medidas. Y, bueno, entonces titulamos esta clase como la medición de áreas de regiones triangulares desde el punto de vista del cálculo para ingenieros agropecuarios, en los que ya, gracias a la profesora Leiden, trabajo en didáctica y pedagogía para administración de empresas, llegamos a que las clases deben de tener cuatro dimensiones para nuestra propuesta. Una es la dimensión de teórico-matemática, en la que los indicadores son que el estudiante, por ejemplo, en cuanto a este concepto de área, la red de triángulos, pues, sepa el concepto de cálculo integral, el concepto asociado de integral definida, y cómo este concepto de integral definida le ayuda a descomponer una región en regiones más simples para determinar su área. De hecho, la integral definida nos enseña, a través de las sumas de Riemann, de que una región agotada por una función, por la curva de una función y otras, el eje X y rectas verticales, X igual A y X igual B, en ese caso esa región se puede aproximar su área a través de sumas de Riemann, que son sumas de áreas de rectángulos. Entonces, como que en un área, una región, usted la puede descomponer en rectángulos en esencia. Y cómo a través del área de los rectángulos, que sabemos de que es una fórmula muy sencilla, el área de un rectángulo como base por altura, puede usted hallar el área de las regiones más complejas que un rectángulo. Y también la otra dimensión es la habilidad para programar en Python, entonces, que esas habilidades van de la mano de la capacidad de escribir y ejecutar scripts básicos en Python. Aquí lo vamos a resaltar en este video al utilizar Python para visualizar y hacer los cálculos de área de un triángulo. Y comprensión de estructuras de control, entonces cómo utilizar, en este caso, yo creo que los que más utilizaremos en este caso va a ser ciclos condicionales, que sirven en los computadores para tomar decisiones. Y el uso de funciones y módulos de Python, sí, utilizaremos NumPy, Pandas, Mapploly. Y las funciones de Python, las funciones de usuario, las funciones simbólicas de SymPy, entonces cómo aprender a utilizar estos elementos para ayudar a la medición de áreas. Y el manejo de estructuras, como listas, diccionarios y tuplas, las tuplas para los puntos en el plano, las listas para, por ejemplo, las listas para los dominios, que vamos a construir los dominios como NDRI, construidos a partir de listas. Entonces aquí le voy a poner como, no solamente esas estructuras, listas, diccionarios y tuplas, sino también las estructuras NDRI de NumPy, que son vectores, y la estructura DataFrame de Pandas, que son tablas, a las que usted puede acceder con palabras, palabras que son nombres de las columnas. Entonces permite acceder a la información a través de palabras o nombres verbales. Mientras que los NDRI acceden a la información a través de números, números enteros en esencia. Y habilidad para depurar y solucionar errores, esto es una cosa que hay que, nos culturiza en la capacidad de enfrentar en la vida los errores, y es que al codificar vas a encontrar muchos errores, muchos mensajes de error que hay que enfrentar. Entonces, bueno, pues esto nos capacita como seres humanos a enfrentar la dificultad. Entonces que a veces tenemos problemas de al codificar, de sintaxis y demás. Y uso de bibliotecas matemáticas como NumPy, Pandas, Simpli, entonces aquí voy a ponerle NumPy, Pandas, Matplotlib, Matplotlib y Simpai. Entonces estas habilidades se quieren formar en cada una de estas clases para los ingenieros. Y otra dimensión que también estamos tratando de formar es el de pensamiento computacional, en el que el estudiante nos lo muestra que ha desarrollado en la medida que nos muestra su capacidad para descomponer con problemas complejos en sus problemas manejables. En este caso, para el del triángulo, vemos como el área de una región triangular a veces se descompone en dos triángulos más simples aún. En triángulos acotados por arriba y por debajo por funciones. Y por un lado por puntos o rectas verticales. Entonces, ver que uno aprenda a hacer esa descomposición y por qué la debe hacer para poder utilizar el concepto integral para hallar áreas. Entonces, que esta parte también dio dificultad en los estudiantes, esa capacidad de descomponer una región en regiones más simples para poder aplicar algún concepto, en este caso el de integral definida, entre área, entre curvas, para resolver el problema del área de un triángulo. Otra de las dimensiones es la aplicación matemático en problemas reales. En este caso, aplicar esta área de triángulos a la medición de regiones de áreas en campos de cultivo. Entonces, bueno, pues que al estudiante con esto le sirva para crecer en esas habilidades. Entonces, esas son las dimensiones en las que orientamos nuestra formación. Y ahora estoy tratando como de hoy de reflexionar mucho en el solo tasking, en el que uno se enfoca, en ese caso, en ese problema en el que nos ha enriquecido mucho a los ingenieros porque nos ha permitido, pues, enfocarnos en el problema de hallar áreas. Entonces, para ese, el problema será, por medio de integración, encuentra el área de un triángulo con vértices A, B y C. Y lo pusimos ya con A, B y C porque vimos que es muy, muy importante que a los estudiantes los puntos o las esquinas del triángulo los llame vértices y los denote con letras mayúsculas. Que aprenda la notación para describir triángulos en matemáticas. Que la aprenda para ayudarlo a describir el problema de manera clara y se haga entender de manera científica. Entonces, aquí por eso es que ya ponemos los puntos con denotación en letras mayúsculas para estos vértices. Pero acá nos dice que por medio de integración también, y aquí le pone le, y también determinenlo, y también determine esta área, área A través de, Entonces, el método del semiproducto de base por altura, entonces, el método del semiproducto de una base elegida y una altura asociada a esa base elegida. Para resaltar el hecho de que la altura está asociada a la base que elijas, y que un triángulo tiene tres bases. Usted puede escoger, para hallar el área, cualquiera de las tres bases, y luego que la elijas, tendrás que hallar la altura asociada a esa base que elegiste. Es como que ver que efectivamente la base y la altura son parejas de conceptos relacionados. Y el otro es el método de la fórmula de RON. El método de la fórmula de RON, de RON. Y en este video, pues de pronto nos llegaremos a los tres, pero queremos dejar uno que utilizó una de las estudiantes, varias, dos, de los que he revisado. Que utilizaron el método de que para hallar, utilizar el método del semiproducto de la base elegida por la altura. Determinaron, bueno, eligieron la base, por ejemplo, digamos que elegimos la base AB, digamos aquí en el gráfico. Digamos que eligió la base AB, en este caso, bueno, en este gráfico no le pusimos las vértices. Entonces yo le voy a decir, bueno, si trazó ese triángulo, ayúdame para este programa que traza un triángulo a ponerle las etiquetas a los vértices en el gráfico que aparezcan. Entonces le voy a decir a ChatGPT que me lo complete porque con Plotly nunca lo he hecho. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces que él me ayude en eso. Entonces, complétame el siguiente código para que el triángulo aparezca con las etiquetas de sus vértices. Entonces aquí, bueno, le pongo dos puntos y le entrego el código y él ya me lo corrige. Bueno, pues cómo se va a hacer. Y uno así practica mucho más sobre cómo utilizar Plotly para visualizaciones, en este caso, de triángulos. Entonces miren que él, ¿cómo lo dice? Bueno, nos dice, bueno, importan un PyPandas Plotly Express como px y Plotly Grad Object como go, como go, go. Le das los vértices del triángulo a, b y c. Los creas como tuplas de Python. Luego descompones en abscisas y ordenadas con la función c. Y luego, bueno, dejas los datos en un arreglo x de abscisas para denotarlos de manera sintética como x para las abscisas y y para las ordenadas. Así los vuelves en DRI a las abscisas y ordenadas de los puntos vértices. Luego creas una tabla con un data frame y luego creas una figura con la clase figure asociada al agrav object de Plotly. Luego nos dice que adicione al trazo un diagrama de dispersión con la clase skater. Donde le da para x la tabla, la columna de x y para y de la tabla la columna nombrada con y. Con mod lines para que no sea, más que un skater sea un gráfico de líneas. Y se llame triángulo. Y adtrace skater aquí ya le da, ah bueno, le da los textos. Entonces miren que a través del parámetro text, él dice A, B, C y A. Entonces lo que él va a hacer con skater y con mode markers más text. Entonces ya aquí es markers más text en el que le queremos poner los nombres a los vértices. Entonces eso es lo que nos ayuda ahora sí a GPT porque para agregar esas etiquetas, él utiliza el método a trace y go skater para trazar puntos, marcas y texto. A través del parámetro text y una lista de Python con los parámetros, con las etiquetas que quieres mostrar. Aquí me llevo este código y lo llevo acá para completarlo. Entonces así ya puedo mostrarle a los estudiantes el triángulo con sus vértices y podemos hacer entender a qué vértice me refiero. Aquí ya lo corro y miren que él me muestra ahora sí qué bonito los vértices y los lados. Entonces miren, tenemos el vértice A de coordenadas menos 1, 4. El vértice B, bueno el vértice C de coordenadas 5, 1 y el vértice B de coordenadas 2, menos 2. Una excelente presentación la de Plotley, me parece muy bacana. En rojo para los vértices y en azul para los lados. Entonces tendremos vértice A, vértice C, vértice B y lado AB, lado BC y lado CA. Entonces así ya tenemos este muy bueno para mostrarle a los estudiantes triángulo y la notación que para triángulos es muy usual en cuanto a vértices y lados. Y después de eso pues si eliges la base AB, entonces la altura relativa a ella nos tiene que trazar como por aquí. Desde el vértice opuesto, ah bueno tiene que bajar por acá. Porque si este lado AB, este lado AB forma un ángulo obtuso con el lado BC. Y desde el vértice C hay que trazar la altura a esa base o su prolongación. Entonces aquí tiene que ser a la prolongación, por lo tanto si eliges la base AB tendrás que prolongar el lado y trazar desde C una perpendicular a la prolongación AB para poder tener la altura de manera visual. Entonces nosotros vamos a mostrar eso y el algoritmo que la estudiante utilizó, que es un algoritmo en el que se utiliza el concepto de que las rectas perpendiculares en el plano tienen producto de pendientes menos uno y de que la distancia de un punto a una recta hay una fórmula para hallarla, el concepto de distancia de un punto a una recta. Entonces utilizo conceptos muy bonitos y quiero mostrarlos acá. Entonces voy a centrarme en los dos primeros métodos. Entonces aquí le voy a decir, bueno y como vamos a hacer para el primer método. Entonces para la solución, entonces aquí le voy a poner más líneas a este. Le digo, bueno pues, solución, solución y aquí empiezo con el primer método, es con el método de la integración. Entonces con, punto, utilizando el método de integral definida, más precisamente el de área entre curvas. Área entre curvas, que es un concepto en el que se utiliza, aquí le voy a poner, el doble símbolo de dólar, backslash y NT para integral, entre A y B, que esos son los extremos del dominio de la función, o de las funciones, A y B que estamos considerando. Entonces A y B, por lo tanto usted los ve sobre el eje horizontal, ese A y B, A el extremo izquierdo y B el extremo derecho. D, la diferencia de F y G, como funciones de X, integra, backslash espacio, de X con respecto a X. Y ese integral, esta es la fórmula de integración de área entre curvas. Entonces a este le ponemos text, esta es la fórmula de área entre curvas. Aquí le ponemos igual, y así nos queda la fórmula y miren como nos edita. Entonces que utilizando este método, hay que hallar F y G, la de arriba y la de abajo. Pero usted mira el triángulo y usted ve que arriba de ahí está la función F a C, la función lineal asociada a los vértices A y C. Entonces lo vamos a denotar F a C. Entonces la función lineal asociada a los vértices A y C, es decir, la función lineal que pasa por esos vértices. Y miren que entonces arriba está esa y abajo están dos. Entonces debes descomponer este triángulo en, pasando esta vertical por el vértice B, esta vertical, descomponerlo en este triángulo de la izquierda y el triángulo de la derecha. Para que veas que el triángulo de la izquierda queda entre las funciones A C y A B en el dominio menos 1, 2. Y la región 2 queda como una función entre, una cuna región entre las funciones lineales F a C y F b C en el dominio 2, 5. Entonces así, este nos enseña que para hallar el área del triángulo con el método de la integral, debes descomponer en dos regiones, en dos triángulos, uno en el triángulo de la izquierda, acotado aquí por la derecha con esta recta vertical que pasa por el vértice B y acotado por izquierda por el vértice A y por arriba por la función F a C y por debajo por F a B. Entonces que aprenda uno a hacer eso. Aprende a hacer eso. Entonces, ¿cómo hacemos cuenta que usted debe descomponerlo? Entonces yo voy a decirle cómo hacerle para que él me trase verticalmente esa descomposición, porque sería muy bueno mostrarle a los estudiantes y eso le pedí a la estudiante que siempre que explique eso por integral, muestre visualmente la descomposición que hizo. Esa es la forma de mostrar que hemos adquirido, que estamos adquiriendo ese pensamiento computacional que se evidencia o lo indica la capacidad de descomponer un problema en problemas más simples. Entonces, te voy a poner aquí que para mostrar desarrollo del pensamiento computacional muestras la descomposición que hiciste para hallar el área del triángulo anterior utilizando el concepto de área entre curvas del cálculo integral. Entonces aquí le pones ese, el concepto de área entre curvas, área entre curvas y lo resaltamos entre doble asterisco para que nos quede en negrilla. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a hacer esa animación. Entonces, ¿cómo hacemos para que él no lo haga? Pues yo creo que podemos pedirle esa GPT, tráxame la recta que pasa también, el segmento que pasa, que inician B y el segmento vertical que inician B y corta al lado AC. Entonces, le digo eso a un chat GPT que él nos complete el código este para que tenga adicional ese segmento vertical que descompone el triángulo en los triángulos. Entonces, otra vez, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial? Eso ayuda al estudiante a aprender. Y mire qué se hace rapidito. Bueno, entonces, complétame, complétame el código, código siguiente para que además aparezca en la visualización del triángulo el segmento vertical que va desde el vértice C al lado AB. Miremos el gráfico de nuevo. Al lado AB, miremos. Al lado AC. Desde el vértice B al lado AC. Del vértice B al lado AC. Del vértice B, y lo puedes poner aquí entre signo de dólar para que le entienda el lenguaje Latex. Desde el vértice B al lado AC. Aquí le pongo dos puntos y le entrego el código. Bueno, entonces, control V y él ya me hace la tarea. Eso me parece a mí una ventaja tremenda para los estudiantes para mostrar las visualizaciones en tiempo real hechas aquí con esta herramienta. Y que me permite mostrárselo a otros ingenieros ese trabajo. Entonces aquí, y lo saca a pesita en ciencia de datos. Entonces aquí mostramos esa descomposición. Aquí. Entonces miremos a ver cómo nos lo da Chachipiti a ver si nos hicimos a entender. Y miren que no se quiso entender muy bien. Entonces así ya tenemos la región de la izquierda y la región de la derecha. Entonces ya tenemos la región 1 y la región 2. Entonces ya está bueno. Uno ponele a bueno y que aparezca región 1 y región 2. Entonces como pedirle eso también a Chachipiti y se ve que es muy sencillo. Y así mostrar la descomposición. Entonces la descomposición de pronto y que le dé aquí a ese punto 2, 2.5 a ese extremo de ese segmento que le dé nombre. Que le sea, por ejemplo, el punto D. Entonces también como ponerle eso. Para ser más claro. Pero hasta ahora miren que lo muestra. Y ahora ya como para seguir después de la descomposición mostrándola gráficamente que lo diga verbalmente el estudiante. Entonces que diga, ah bueno, efectivamente note que el gráfico anterior muestra las dos subregiones en que hemos dividido el triángulo para poder utilizar el concepto de área entre curvas. Para poder utilizar el concepto de área entre curvas. Entonces, y sería uno para poner ese vértice D entonces yo le voy a decir, bueno, pero yo voy a decir aquí en el texto que el que le pedí aquí en el texto le digo, edítelo y le digo, vea además denote con D a ese punto sobre el lado AC entonces aquí le digo aquí complétame complétame entonces le escribo ya bien organizadito complétame el código bueno, entonces quítese más y y tras el código siguiente para que además aparezca la visualización del triángulo el segmento vertical que va desde el vértice B al lado AC y el y el extremo D de este segmento coma y el extremo D entonces aquí le pongo D de este segmento que es por una porción de una recta así el me lo voy a poner mejor porque debemos denotarlo para poder uno hablar y decir cuál es la región de la izquierda y cuál es la región de la derecha utilizando los vértices de los triángulos que la que la determinan entonces miren que aquí ya él no lo mejora y uno aprende también a mejorar la codificación viendo el código ya en el próximo video se los leeré completico que me gusta leerlo y con él he ampliado mi conocimiento en cómo codificar de una mejor manera utilizando las diferentes librerías en este caso plotre entonces bueno aquí le pongo que cambie el nuevo código entonces aquí el nuevo código entonces aquí este control V y miremos que ya ahora sí entonces así usted puede decir vea es que tengo la región ADV de la izquierda y la región VDC de la derecha entonces así tengo región ABD entonces le pongo entre signos de dólar ABD de la izquierda que es una región entre curvas entre la curva lineal AC FAC y la curva lineal o la función lineal que pasa por AB FAB entonces así ya tiene esa primera región entre dos curvas y la de la derecha también entonces así ya le pones la otra es la región entonces control C control V y la región es CBD entonces aquí le ponemos CB CBD entonces así ya uno puede hacerse entender desde lo verbal a qué se refiere en lo gráfico entonces así la notación ayuda a hacerte entender como profesional y ahora genera pues esas funciones entonces ustedes ya bueno pues lo primero en la metodología es que genera las funciones y luego integra y listo entonces en definitiva es creo las funciones lineales lineales las deduzco lineales lineales después de que las cree la repaso la fórmula de área determino determino las dos áreas y luego sumo esas áreas para tener el área total luego sumo áreas para obtener el área total y ya creo que ya con eso ya entonces y cómo determinamos la función entonces ah bueno pues para determinar esas funciones aquí le ponemos líneas a nuestro cuaderno pues usted dice cómo determino f sub a b pues determina como son funciones lineales y las funciones lineales son de forma general una función lineal es de la forma y igual a mx más b y aquí como funciones las vamos a denotar aquí le voy a poner dos puntos f y le vas a poner su índice las dos letras de los vértices de los extremos del segmento a los que se refiere esta función lineal entonces así llamaremos f sub a c a la función lineal que pasa por ahí c entonces vamos a hallar a esas funciones vamos a hallar a f su a b a f sub a b bueno para simplificar la notación no pone el guión bajo va a poner f sub a b f sub a b la hay que determinarla hay que determinar a f sub a c entonces así como creando variables y a f sub f sub bc entonces así ya tendría las tres y como las determinamos bueno de pronto mejor como determinándolas como funciones de python entonces bueno pues bueno puede ser como así como así como funciones de simpy entonces voy a importar from simpy simpy import asterisco y por qué simpy porque con las funciones de simpy se crean con el operador de asignación igual en cambio las funciones de python se crean con el operador def o o lambda o la sentencia lambda entonces como requiero son funciones simbólicas entonces utilizo simpy y el operador de asignación el igual y entonces ya con simpy declaras las variables que vas a utilizar con la función var por ejemplo también puedes utilizar la función symbol o symbols me gusta var pero es muy simple con ella entonces bueno las variables que voy a utilizar son x en esencia x igual a var de x entre cadena entre comillas simples y aquí defino la variable y para cada una de esas funciones debo determinar previamente antes de definir la función sus pendientes entonces su f su ab ponemos la así para no utilizar tanta mayúscula es que en realidad no me gusta mucho utilizar tanta mayúscula pero bueno la voy a poner así porque son los vértices de del triángulo que se denotan con mayúscula entonces m sub ab es la pendiente del segmento ab m sub ab es la pendiente del segmento ab la debo determinar y como va a utilizar pendientes creo una función general como eso lo va a ser tres veces una función que calcula pendiente dados dos puntos dados los puntos a y b dados dos puntos del plan entonces el retorna return 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 rt u r n retorna el cociente de un numerador y un denominador la fórmula de cambio en las abscisas entonces a cambia las ordenadas a de uno menos b de uno entonces el cambio en las ordenadas de los puntos a y b sobre el cambio en las abscisas a de cero con menos b de cero entonces recuerden que con corchetes cero y uno obtengo la primera y la segunda coordenadas en python de los puntos a y b que los hemos dado como tuplas de python así ya tenemos la pendiente entonces aquí ya uno dice bueno m sub ab que es llama la función pendiente y la evalúa en a y en b y después haya m sub ac ah bueno pues eso es llamar a la función pendiente y evaluarla en los puntos a y c y quiero m sub ya es la que me falta m sub bc bc ah bueno pues llama a la función pendiente para que calcule la pendiente del segmento que va de b a c y así ya tengo las tres pendientes y me faltan los tres intersectos porque estas funciones lineales tienen pendiente m e intersecto b ese intersecto b entonces lo vamos a llamar f sub ab para el intersecto de la función lineal que pasa por ahí b ese intersecto se halla es con una formulita que se las voy a poner es que eso viene de la fórmula punto pendiente de una recta en la que esa recta se puede escribir así esta es m por x menos x cero más y cero entonces esa la fórmula de una ecuación punto pendiente nos ayuda a decir bueno pues que ese intersecto no mejor no de esa no de la fórmula punto pendiente no sino que como la función que busco es mx más b mx mx más b entonces b como se halla pues b es y menos mx entonces b es y menos mx b es y menos mx aquí le pongo igual entonces b es y menos mx de este entonces quien es y pues y es la segunda coordenada y x es la primera coordenada de uno de los puntos entonces usted sustituyendo un punto y la pendiente que acabo de hallar puede hallar el intersecto con el eje y de esa recta entonces aquí lo vamos a llamar b sub a b entonces como la llamamos bueno pues b sub a b cogemos al punto a y cogemos entonces a sub ordenada entonces a de uno menos m sub a b sub a b por a de cero entonces así hallamos b sub a b y para los demás lo hacemos de manera análoga entonces aquí copiamos este control c para hallar todos los demás intersectos ¿cuáles? b sub a c que vamos a utilizar es también al punto a esta va a ser ya la m sub a c y aquí seguiremos utilizando el punto a y la tercera sería b sub b c b c para el que vamos a utilizar el punto b y m sub b c entonces aquí m sub b c y aquí el punto b entonces así para hallar los intersectos se haya se utiliza uno de los puntos del segmento y la pendiente del segmento uno de los puntos del segmento y la pendiente del segmento entonces aquí le digo que para hallar el intersecto se utiliza un punto del segmento hallar el intersecto de la función lineal se utiliza el punto del segmento un punto del segmento y y la pendiente del segmento listo así se pone que es lo que se utilizó y cuando tienes todo eso ya bueno pues quien es f sub ab pues m sub ab m ab por x más b sub ab y así análogo para los demás entonces las demás funciones lineales siempre son pendiente por x más intersecto f sub ac m sub ac m sub ac m ac por b sub ac ya quedó entonces siempre pendiente por x más intersecto y la tercera también la misma la función lineal siempre tendrá esa forma mx más b eso es lo que queremos que siempre nos quede claro y utilizarlo muchísimo bc y aquí nos quedará b sub bc bc entonces así tendremos las otras funciones y cuando ya las tienes ahí si ya integras entonces mire que entonces ya llama ah bueno pues haya la el área de la región entonces aquí viene lo bonito de de haber utilizado la notación y decir ah bueno la región abd ah bueno entonces área de abd de la región abd eso como es con integrar integrate es de la función f f sub ab la que está ah bueno la función de arriba de esa región que es f sub ac y f sub ab es la de abajo entonces aquí es f sub ab menos f sub ac cierto f sub ac y f sub ab f sub ac f ac y f f ab y en y aquí en una tripleta de 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 python le dice la variable de integración x y el intervalo de integración que lo es sobre el eje horizontal ah bueno es de esa región horizontalmente va de menos 1 a 2 horizontalmente va de menos 1 a 2 entonces aquí integras entre menos 1 coma 2 entonces le da la región de integración esa para el área abd y luego de manera análoga para la otra entonces ah bueno la segunda área ah bueno entonces ahí control v y la otra es el área ya eh bcd entonces aquí ya es bcd bcd y como integra ahí a f sub ac y f sub bc la de abajo f sub ac y f sub mmm como es la de abajo es bc la de abajo es bc entonces aquí bc en que dominio de integración a de 2 a 5 bueno entonces que ves lo vemos en el origen horizontal de 2 donde termina el otro hasta 5 y ya le dices bueno y después de que calcula esas áreas hay el área total área del triángulo dado del triángulo dado y como es el área la primera área más la segunda área área abd más área bcd más área bcd miren que ya eso nos permite decirle a cual te refieres y ya por último le dices muéstreme esa área área total del triángulo dado entonces ya él no lo hace y nos dice esa área es 13.5 y ya con eso queda listo queda el área lista por integración ella nos da el área por integración siguiendo toda la metodología entonces y mire que seguimos la metodología crear las funciones lineales determina las dos áreas y suma las áreas para obtener el área total y se hace en un código entonces y él hace el código él hace todo el cálculo eso es lo que ayuda a Python porque usted simplemente escribe la metodología en el lenguaje Python y él ya te hace toda la tarea y eso sirve para que eso para los nuevos puntos calcule entonces ya el ingeniero no tiene que volver a hacer los cálculos para un nuevo triángulo no simplemente especifica los nuevos vértices y ya esencialmente y ya otros cambios adicionales pero es en cuanto a la ubicación de las funciones lineales asociadas a los lados del triángulo que le tocó y ahora ya por el otro método del estudiante entonces ya vamos para el segundo método que el que quiero dejar en este video y es método 2 de del semi producto de base elegida por altura asociada eso siempre lo digo así asociada porque la base la eliges y la altura ya está obligada a la base que has elegido entonces lo que vamos a hacer es que él nos haga un programa para que en ipython widgets para que él para la base que elijas por ejemplo a b te trace desde el vértice opuesto el segmento altura entonces le vamos a pedir que haga eso le vamos a dar el código pero del triángulo original ya sin la división entonces de este pero con las etiquetas ahí sí entonces le damos este a chagipit para que él nos entregue esa animación control c le digo bueno dame el código que le va a decir para ese método entonces le va a decir dame dame el código con ipython ipython de interactividad con python widgets widgets como de herramientas para una animación que para para cada lado para cada lado del triángulo coma me trace me trace la altura asociada desde el vértice opuesto al lado al lado lado elegido como base y a mí me gusta es que lo trace pero que lo trace despacio entonces como que entonces trace la altura asociada desde el vértice opuesto al lado elegido como base pero bueno aquí le ponemos coma pero trazando trazando esta altura a medida que me voy moviendo en un deslizador en el deslizador trazar altura pero trazando esta altura deslizador a medida que muevo el deslizador trazar altura que se llame así el deslizador trazar altura que lo voy a denotar aquí entre entre signo entre asterisco para que lo interprete como curve como curve itálica en este lenguaje markdown deslizador entonces ahora vamos a ver si aquí le voy a dar no aquí le voy a decir es completame el código completame el código completame aquí le ponemos completame y aquí le doy el código bueno entonces entre comillas dobles se lo doy y le entrego entonces vamos a ver que me entrega él esto me ha traído mucho aprendizaje porque me permite integrar una cosa con otra para los estudiantes generar instrumentos de enseñanza para los estudiantes a partir de lo que vea yo que ha dio dificultad entonces en este caso dio dificultad este método y el de la integral en cuanto a la determinación para el de la integral la determinación de las funciones lineales asociadas a los lados y en este en cuanto a la determinación de la altura asociada a la base elegida entonces aquí ya nos da él y vamos a tomar este a ver si nos funciona vamos a ver que tal y en el próximo video leemos ambos entonces aquí miremos este bueno aquí nos traza pero no nos trazo lo otro entonces me ha pasado ya varias veces que trazo el deslizador entonces aquí eliges el lado vea que tan bueno A B B C C A excelente entonces eliges el lado y traza la altura maravilloso ay miralo aquí se demora un ratito entonces mira eso tan bonito ay no que maravilla entonces aquí vamos a ver vamos a ver si funciona efectivamente como queremos está el triángulo A B C pero trazar la altura no me está trazando nada no me está trazando la altura este segmento verde no sé de dónde lo sacó no es el segmento de altura porque no es perpendicular y no está funcionando a la vez que el deslizador trazar altura tiene un problemita el programa habría que seguirlo mejorando pero lo que me encantó fue el poder tener este menú de selección del lado base para que el estudiante pueda elegir entre el lado A B lado B C y el lado C A y ya aquí trazar la altura respectiva pero bueno no nos quedó funcionando entonces hay que trabajar en mejorar el código que él nos da en leerlo y mejorarlo leerlo y mejorarlo hasta aquí por ejemplo lo que él le trajo fue a NumPy a Pandas a PlotExpress a PlotGrabObject a IPythonWidgets y al módulo Display de IPython y definió los puntos aquí nos definió los puntos luego discriminó entre abscisas y ordenadas y los dejó como arreglos X y Y de NumPy y luego creó una tabla y luego aquí generó una función UpdateFigure actualizar figura bastante larga bastante larga y aquí creó un deslizador pero con un SideSelector un selector de lado SideSelector con Widget.DropDown para la selección de lado y aquí con Progress Slider un Float Slider entonces aquí el Float Slider y aquí la función DevOnValueChange para cambiar bueno OnValueChange como cambiar el valor cambiar el valor para cambiar el selector y el Progress Slider y aquí un SideSelector y un Progress Slider y un Punto Observe y aquí ya un Display mostrar un Display SideSelector y Progress Slider pero nos falta es que muestre está mostrando el SideSelector el lado seleccionado y el Progress Slider el Progress Slider que es el este Progress Slider el trazar altura este que está aquí pero no y nos mostró el triángulo pero no nos está funcionando la altura y no se ve efectivamente como un segmento perpendicular a ese segmento CD que está diciéndonos que es es que la altura está diciéndonos que se de esa altura pero no se ve perpendicular de pronto de pronto lo se ve perpendicular y lo es de pronto podríamos hacer es que mirar a ver si es que ese triángulo cuando lo escalamos de manera real con igual efectivamente resultaba que ese sí se podía hacer un triángulo perpendicular habría que mejorar esa visualización entonces se lo voy a dejar para el próximo video pero ya al menos avanzamos en estos dos métodos y cuál es la idea de lo que queremos en cuanto a la implementación de estos métodos utilizando la inteligencia artificial ChatGPT muchas gracias